Gracias chicos, gracias, sí, la cirugía es cierta, sí, me reduje la nariz, señores. Mira, estamos de regreso, gracias por las felicitaciones. Mira, vamos a hablar acerca de lo que descubrimos en exclusiva. Es el secreto mejor guardado de Rogelio Martínez, un papelito que protege al bebé que acaba de tener con su pareja Lisa Marie Córdoba. Y es que después de cinco años de relación y un escándalo que lo puso en el ojo del huracán, hoy el cantante está más tranquilo y con una madurez que antes no le habíamos visto. Vamos ya con nuestro plato fuerte del día. Descubrimos un documento en la Corte de Matrimonios de Miami que confirma que el cantante Rogelio Martínez y la bailarina Lisa Marie Córdoba ya están casados. Y como se lo tenían muy guardadito, corrimos a preguntarles por la buena nueva. Nos casamos antes de que llegara nuestro bebé. No ha sido boda todavía, pero estamos planeando la boda. ¿Cómo fue? Llegaron al registro civil y dijeron, vamos a hacer este trámite antes de que nazca el muchacho. Ya te lo habíamos platicado cuando ella quedó embarazada, de que antes de que llegara el bebé nos íbamos a pasar, para que llegara nuestro bebé con todo el amor y con toda la bendición de Dios y que nos trajeron un bebito sanito. Era lo único que queríamos y bendito Dios es lo que tenemos. El amor entre la parejita surgió luego de que en el 2010 se conocieron en un reality show, después de lo cual el cantante se divorció de la periodista Ninet Ríos y formalizó su relación con la bailarina. Ya pasados cinco años de aquel escándalo, quisimos saber si esto afectó la vida profesional de Rogelio. Yo creo que de afectar, porque fue un montón de publicidad en ese tiempo. Yo creo que es bonito decir que de esto ha nacido un amor bonito y que ahora tenemos un fruto que yo creo que va a ser un futuro para los dos. ¿Y tus suegros? ¿Qué te dicen? ¿Te quieren? Pues mis suegros se han portado maravilla desde el principio. Yo creo que cuando sucedió todo lo que sucedió con nosotros, pues ellos se mantuvieron, pues, decían ellos hasta no ver, hasta no saber, hasta no... Porque se decían tantas cosas, o sea, y cosas que tú sabes, que fueron miles de cosas inventadas, pero al final de cuentas uno no puede aclarar todo. ¿Y te tocó llamar al suegro y decirle, a ver, señor, mire, la cosa está así? Al revés. Él me dijo, ven para acá. Yo ocupo ahora contigo. A nuestros amigos de Suelta la Sopa, Rogelio Martínez, un besote a todos en el estudio, un abrazo a Rompecostillas. Salúdanos a todos, miren. Saludad. Y me das un beso también. Felicitaciones, Rogelio. Congratulaciones a ustedes también, bebé. ¡Suscríbete! Qué bonita historia, que estén felices, sobre todo después de todo lo que vivieron, señalamientos públicos, pleitos públicos, en el divorcio de hace cinco años que tuvo Rogelio Martínez con Inés Ríos. Por cierto, hace, bueno, a finales del año pasado salió algo publicado en el que decían que la hija que tuvieron Rogelio y Inés Ríos veía a Liza María y la actual pareja esposa de Rogelio Martínez como una segunda madre. Así es. Ante lo cual, en ese momento, Inés salió diciendo que no era así, que se habían tomado una foto juntos en unas vacaciones, pero le molestó algo a Ninet. Sin embargo, me encanta que hoy en día, y me entero, Carolina, que ya la hija que tuvieron, Ninet y Rogelio, justamente está muy emocionada con el hermanito que llegó y en diciembre ya planean que se conozcan, finalmente, en persona, porque hasta ahora solamente lo han hecho por Internet. Ay, así tenía que ser, Juanma, la verdad. Y algo que nació desde el escándalo, a veces uno quiere probar, pero solamente el tiempo, señora bonita, tiene la razón, y ahora nos está mostrando, Rogelio, esta linda familia. Y cómo uno puede tomar todo lo malo o lo no tan bueno, lo que podría parecer como algo malo, ¿no? A veces dicen que las mejores bendiciones vienen en un papel doloroso porque pasaron por un proceso, chicos, doloroso, donde él tuvo que enfrentarse, de hecho, como decía su suegro, y decirle, oigan, esto va en serio. Por otra parte, me encontré a Rogelio sabiendo de un estudio de grabación. Trae nuevo material discográfico que está sensacional, chicos. Ya hace falta él en la radio. La verdad que sí, se le extraña a nivel musical. Se le extraña, pero se le respeta que todo este tiempo se haya dedicado a su nueva familia. Tuve la oportunidad de compartir, en una oportunidad que lo entrevistamos para Suelta la Sopa, con su ahora nueva señora, con su hija que tuvo con Ninet. Y saben una cosa, yo creo que mientras las mujeres principalmente, que somos como quien dice, las que damos ese impulso a nuestros hijos, a que entiendan que el amor evoluciona y que los papás, siempre van a ser los papás indiferentemente de las decisiones, eso va a ser muy importante. Yo quiero aplaudir a Ninet, porque Ninet ha sido parte fundamental de esto, de que la niña acepte a Liza Marí, que la adora, que la trata como su propia hija. ¿Cómo cambian las cosas? Claro, tú y yo conocemos muy bien a Ninet. Conocemos muy bien la historia. A Ninet, por supuesto, Ninet, que trabajó aquí en Telemundo. La adoro. La adoro. Bueno, en un programa en el que nosotros íbamos con frecuencia. Y definitivamente fue un difícil momento. Fue un momento en que ella jamás, acompañando a Rogelio, a las grabaciones de Mira Quién Baila, jamás imaginó que la bailarina se iba a terminar enamorando de él. Pero es que en el amor, en el corazón nadie manda. Cuando te enamoras, te enamoras. Nadie le quita nada a nadie. Y en ese momento hubo muchas personas que juzgaron, que pusimos de alguna manera títulos que no iban. Y lo digo pusimos porque hoy día todo el mundo le dice a la señora de Rogelio, pero ella tuvo que pasarle a Isamarí por mucha que la apuntaran con el dedo, por mucha discriminación. Pero qué bueno que Rogelio haya hecho esto, porque le dio su puesto justamente antes de dar a luz. Porque él dice que todavía falta la boda, por supuesto, la boda, la pascuosa boda, la fiesta. Porque la boda ya existió. Pero que están casados, están casados bajo la ley de la Florida. Mira, de verdad que sí. Enhorabuena. Felicitamos de verdad a Rogelio y también a Isamarí y a esa criatura tan linda. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos con más de suerte a la sopa en un instante. No se muevan. Lo tiene todavía buenísimo. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que...